A centímetros del ingol rival la tiene el equipo Azzurro, Trusardi, Escarba por esa pelota Conecta con David Efrañito y el try, try, try de Italia Emergente Lo apoya el segunda línea que ingresó en el segundo tiempo David Efrañito es el que le da el try a Italia con el que pasa al frente una vez más Ejo con ese condimento especial de las tarjetas rojas 22 para Italia Emergente, 20 para Fiji Warriors